Bueno, ahora sí les traigo el let's play de Fire Emblem, viene siendo el 6, por eso si se preguntan que es tan japonés, es por eso. Bueno, este, técnicamente, hace ya unos, un par de años, lo había conseguido en español este juego, muy buena la traducción, pero me causaba unos que otros problemas, glitch, bueno, más bien box, no eran glitch precisamente, eran box, con uno que otro personaje y ese tipo de cosas. Este, bueno, lo voy a volver a comenzar, no sé con cuál es para borrar, supongo que viene siendo el último, no, 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 este, no, este creo que es para borrar, ahí está, a rayos que hice. Al cabo no había empezado mucho, no más este, uno que otro, diálogo apenas había empezado, así que pues vamos a empezar bien, es que me habían interrumpido anteriormente mi madre, ya ven que pues no es una cosa es otra, así que, bueno, como esto ocurre, lo voy a adelantar, no se puede acelerar tampoco, al menos no sé que sea con el emulador. Así que ahí está, esto también lo voy a adelantar, si lo hubiera tenido en inglés, lo hubiera traducido todo eso, pues ya que. Ok, es que es más rápido, más rápido. Ahí esta finalmente Bueno Prácticamente no se disfruta el juego De igual forma cuando Este sabes de que no tienes De nada de lo que dicen Así que pues Bueno si Esperé, que puedo hacer A ver Estoy demasiado lejos de la pantalla Y luego en la morada lo puse En tamaño más chico Es que déjame usar un poquito más Ok Bien Tengo que empezar primero A menos de que este es Roy El viejo se llama Marcus Marcus Nunca lo use Nunca Si pueden Si pueden quiten la lanza de plata que tiene Es Cualquier paladín que te den Cualquier Fire Ender Bueno No me acuerdo si hay alguna excepción Pero De preferencia No usan los paladines que le den En principio Son demasiado malos Ya cuando Este van Como se dice Cuando va subiendo de niveles Sus estadísticas Sus estadísticas son pésimas Se los puedo asegurar Completamente La primera vez ataque con este tipo Con Tenem Se me olvida el nombre Hace Hace ya tiempo que no lo juego este juego Así que no esperen Que me acuerde de muchas Al menos de los nombres Al menos sé que esta se llama Marcus Espada vence a hecha así que Aquí va Bueno, se lo acelero Le dio un hachazo en la cabeza No se murió Pack logic Voy a hacer los ataques de D9 Bueno, eso es bueno Bien Tu vete a esconder por aquí en el bosque Como la vilada que eres Temen Ouch Eso dolió Miss Bien Le voy a tratar de acelerar Este si puedo Revenge Este, vengate Bien Tu ataca este que le quedo poca vida Serio que ya no salgo de vida Lo que viene siendo Este pues viene siendo buen caballero Pero el mejor caballero que tienes Y de los pocos casos que hay en este Fire Ember Es de que un caballero te salga bueno En el caso de Wendy Que más tarde la encontraremos Eh Pues es prácticamente Muy buena opción De hecho Este Al final Si entrenan muy bien a Wendy Van a tenerla Todo a tope Y no Le van a hacer daños Algunos No le van a hacer daños Algunos Uno que otro enemigo fuerte Eh Y va a hacer ataques dobles Uy Uy ataque crítico Naka ñaka Vale Ya no hay más enemigos acá Si Ehmm Bueno si lo dejo de un momento Vamos a dejarla estar con este tipo por acá En el caso de que necesite algo de ayuda Y tengo que respetar a alguien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Visita la casa No No se Creo que tengo algo por ahí Que no necesito Toma Monedas Bueno, hasta lo pondré aquí, para que me haga un poco de castillito. De hecho, si se fijan, lo que vienen siendo los personajes del Fire Emblem 6 y la historia de Marth, es de que los personajes casi se parejan, es decir, hay uno de pelo rojo, otro de pelo verde. Este, luego, bueno, aquí no está el de pelo azul, que se llama Frey, bueno, Frey es alguien otro, nomás en el de Shadow Dragon. Bien estando, este también. Bueno, pues, hay muchas similitudes, la verdad. Aquí lo dejo para que no pueda atacar a nadie. No se va a poder mover, bueno, nada más va a poder atacar a este tipo, pero pues no le va a bajar nada. Déjame ver, vengo para acá, a ver si tiene de alcance. Acá. Bien. Para finalizar. Es lo malo de que si les va a hacer daño en un principio. Ah, cierto, nomás se le podía hacer daño al arquero. Pero de todas maneras fue mis. Muy bien. Ignoramos las casas, casi nunca tienen datos buenos. Oh, visita las casas, visita las herrerías y comprar más, oh, oh, vi a tal fulano que era bueno y que, bueno, que era malo y ahora es bueno y tienes que hablarle y ese tipo de cosas. Eh, sí, puras burradas de ese estilo. Arco contra arco. Listo. Parada contra hacha. Parada contra hacha. Parada contra hacha. Listo. Perfecto. Vale. Listo. Fallé. Dammit. Estúpido, caballero lento. Yuh, me iba a doler. Uy, ataque crítico. Genial, ya subió de nivel. De hecho, pueden hacer en lo de, en el de Game Boy. Pueden abusar de algo que es para hacer que consigan los stats que quieran. O sea, este, por ejemplo, de vista que acabo de subir. Eh, no, ni los stats. Creo que son estos. Haz de cuenta Que estás A punto de Bueno, lo más preferente es hacerlo en un Colosillo Haz de cuenta que Ah, como se fue Se fue, se fue De que en un turno, por ejemplo O si hace cierto movimiento, no sé Este, cambian los stats Y puedes hacer De guardar Y reiniciar el momento en el que te quedaste Y ese tipo de cosas Pero no lo voy a hacer yo No quiero estupear De esta cosa Aunque me convendría ¿Alcanza? No Es prácticamente un abuso de Aumentarle stats a tu preferencia Ah, se me olvidó Como tengo que decirles Pero Es que es difícil hablar y jugar al mismo tiempo Ya les había dicho Así que pues Se me ocurre como decirles Pues voy a ver Voy a tratar de grabar capítulo Por capítulo En este caso nada más voy a grabar Este, dos capítulos Bueno, vamos ya del inicio De momento Y ya después Nada más va a ser de uno Esperen ¿Me alcanza? No Submonte al bosque Un bosque perdido De los niños perdidos Ese tipo de cosas Ese tipo de cosas Ya va a subir El nivel Este tipo No está haciendo nada Bueno Voy a mandar para acá Ah, que para acá Es más difícil hacer que un arquero Sube de nivel Así que Ahora voy a hacer subir No me acuerdo si este arquero es bueno O no Para no sé si subir Este Niveles o no Luego veo Así que de momento Arroy Nos ruido Acá Si tocas un el cuello Eso debió de tolear Alalala Alalala Se me alcanza Pero este sí Así que Vamos a Este lo pago por aquí Ya Este lo vamos a más Para acá Y este Por acá De apoyo Listo Si Subió de nivel Veamos Vale HP Fuerza Defensa Creo Y Se me olvidó El otro No me acuerdo Es que está en japonés Cuánto le falta Para subir Un poquito Primero Mata El cochino Arquero Nada A ver Esto va a ser algo Difícil A ver Este Tu Ataque Este tipo Si Bien Au De verdad Tu Ataque Al arquero De verdad Demonios No lo mató Sherman Debo estar algo Mal 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 Rescatarlo Alcanzo Que rayos Hice Joder Voy a perder Uno de mis caballeros Mierda 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 T ario Mierda Mierda Bueno, que maten al que sea, ya, de una vez Mierda, sobrevivió ¿Cuánto le va a bajar? ¡Nueve! ¡Sobrevivió! Soy demasiado afortunado Mátalo No, no lo puede matar A ver ¿Cuánto le queda de la vida? Para no hacer alguna estupidez y que se muera alguien Lo voy a hacer lo más seguro que pueda Así que, me mata a este Bien A ver, no sé ¿H voladora? No Así que me puedo acercar Bien, tendré que usar, si tiene esto aquí, ¿no? A ver, déjame fijar Sí, y rayos le he estado usando Ya le bajé uso sus toques, rayos Es hora de curarse Bien, eso es bueno Tú, estúpido Marcos, ni siquiera sirves para rescatar a nadie Concha tu madre Tú, también, cúrate No, vas a rescatar No, objetos No, ese es intercambio ¿Qué rayos no tiene? No, joder Que si tiene, creo que Necesita más este tipo La fusión Así que Objetos Usar Bien Creo que de momento sí Que se sigue curando No, mejor así ya ¿Rayos? ¿Qué mierda? Sí, sí, sí Hubiera guardado la fusión para más tarde Acabo, ya iba a terminar Pues con Roy Nada más Sherman, Sherman, Sherman Sherman, Sherman, Sherman Sherman, Sherman, Sherman Sherman, Sherman, Sherman Esto va a doler A ver, ¿cuánto tiene de probabilidades de darme? 29% Bueno Hay que arriesgarnos Acaso Miss Este acaso Comenzar Este acaso Este acaso Y este acaso crítico Yeah Yeah Subiendo mi bail Bien Muy bien Si sube de preferencia Tres stats En cada nivel Es bueno Sean los que sean Si son tres Son buenos Si son dos Es regular Si sube uno Es pésimo Si no sube Ninguno Que ya me ha tocado Y dices Es que What the fuck Por qué rayos No se vio ningún Ninguno Estat Es de que ya de plano Tienes mala suerte Capturar Oh padre Oh este Se me olvidó el nombre Ah Eso se le va Hace tiempo que ya no lo juego Pero viene siendo la hija de este Héctor Y este es Eliwood El cuadro de Roy Si 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 Es posible que se me haya olvidado el nombre de esta Es uno de los principales Si 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 Ajajaja Si yeah 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 No Que guardes Bien Ahora nos vamos para acá A ver que más hay Incidencias con este Fuera En De Mart Muchas Quizás Quizás No se les habrá pasado por la mente O quizás viene siendo algo O quizás si lo planearan Por Rayos Este Como se llama 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 Ah 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 Sabes en buen nombre Esa tendero Finalmente tendría Alguien para poder curar A mis soldados La verdad Yo prefiero usar a Saúl Que a Esta tipa Pero Según las estadísticas Esta tipa es más fuerte Que Saúl Pero pues ya Viene siendo por gustos Cada quien No Si 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 Okay Arrayos Se me olvida Que este tipo Demens Estadísticas, ¿dónde vienen? Suerte, se supone No, es condición Condición tiene 25 Creo Si no me recuerdo A ver, lo primero se supone Que viene siendo fuerza Segunda defensa La tercera Ay, rayos, ¿por qué yo no me acuerdo? Bueno El chiste es que tienen que salvar a este tipo Ahorita este no lo podemos quitar Prácticamente no ayuda de mucho Así que lo mejor viene siendo Este Olidar bien a los soldados O sea, equiparlos bien Antes de la guerra Que aquí el carro No está con Roy El carro es este Es lo malo Así que el carro Ocupa un personaje Un personaje extra Que no debería O sea, te ocupa En lugar de otro guerrero Que prácticamente Puedes usar Así que Con quien empiezo Que los arqueros empiecen Bien Eso es todo Roy, remátalo Ay, rayos Ay, es que me voy a gastar su Esto aquí Sherevan, sherevan, sherevan Ah, Marcus Se supone que tenía una espada Pero bueno Es nivel de Creo que la espada de acero Es hasta nivel C Ah, sí Ah, sí A ver, déjame ver Si se puede Enviar No Es intercambiar No Intercambiar Ah, sí lo puedo usar Aquí Hubiera Hubiera empezado Con eso desde un principio A ver Cuántos estoques me quedan 14 de 25 Así que a lo mejor Será que los guarde Demonios No Le daría beneficio al enemigo Si me pongo ahí Tu ponte aquí atrás Estúpido carro Ven para acá Esto también Vente para acá Como son, como son, como son Como son Oh No, rayos Estúpido carro Ya ves, no sirves de nada Ni siquiera sabes Ni siquiera sabes para Ni siquiera sirves para eludir Ah, se tiene hacha de mano Uy, personaje de voz Ese Ah, no me acuerdo Cómo se llamaba Creo que se llamaba Ah Frick No me acuerdo Ah, sinceramente No, me acuerdo Como sea Bien Entonces Tu mata ya Una vez a este tipo Ah Tu remátalo Si es que puedes Si Ahora si Tú vente para acá De todas maneras Estoy bloqueando el paso Pero este tiene hacha de mano Ah, no era el otro Este era el que tenía hacha de mano Un puro este tipo inmenso Para acá Este tipo Bien Tu remátalo Bien Marcos Tú vente para acá Y ya termino Ah, mierda ¿Qué hice? Se me había olvidado Que ya tenía personajes nuevos Para acá Bueno, les voy a hablar un poquito De las clases Como pueden ver Ah, vamos Ya déjenme de atacar Bueno Como ven El Lord Es Es bueno que viene siendo La clase balanceada Los caballeros Obviamente ya saben Este qué O sea, caballeros de infantería pesada Viene siendo Los que bloquean Son lentos Pero fuertes Estos son Como balanceados Hay diferencias también Entre los caballeros Este por ejemplo Es más rápido Y con más fuerte que este Este viene siendo Más fuerte que este Y este tipo de cosas Los killers Ya saben Qué hacen Aparte de curar Arqueros Son de apoyo Más como Para mandarlos Precisamente A Que se suiciden En primera fila Los Reñadores Bueno Luchadores Prácticamente Hay Bueno Son buenos Son fuertes Son un poco lentos No tanto como Los de infantería pesada Pero Son Malos Contra los De espada Así que Casi siempre Nunca los mandas Con alguien Que tenga espadas Contra los demás Sí La ventaja Es de que Casi siempre Van a tener El enemigo Personajes con hachas Y lanzas Pero bueno Y arqueros Los mercenarios Son prácticamente Una de las mejores Clases Que hay Son rápidos Fuertes Tienen buena suerte Y Tienen buena condición Es Prácticamente De las mejores Clases Que hay Estas Los Hay que ver Un nombre Bueno Caballeros Salados Por así decir Les voy a poner De momento Así No me acuerdo Prácticamente En un principio Son malos Después Se hacen Muy ágiles Pero aún así Nunca los expongas A flechas Y Ya cuando salgan Las clases Les digo De las Las clases El carro Ni se diga Este Prácticamente Es una En el juego No sirve De mucho Y con No sirve De mucho Me refiero A que No sirve De mucho Bien Marcus Eres Un Astorbo Bien Entonces Tú Eres Yo vivo Es que no Tiene el bosque Todo También Creo que El más bueno De los Que tiene Hacha Es este Algo así Como Bards De Fire Emblem De Comar Hachazo De ludes Bien Para hacer Que estos Suban El nivel De preferencia En especial Si tienen Nivel 1 Es Matar Enemigos Que ya están A punto De morir A ver Quien está Más cerca Esta Más cerca Pero No se deja La mano Por acá Como saben Este es un juego De táctica Así que Aunque viene Siendo algo Si por turno No es Este estilo Turnos De Pokémon O sea Van a decir ¿Qué rayos? ¿Por qué rayos No te gusta Pokémon? Bueno Es que Prácticamente Odio Ese tipo De juegos Por turnos O sea No todos Los juegos Por turnos Son iguales Este es un juego Por turnos Pero diferente A ver Quien no se 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 Este tiene Hacha Así que ¿Tú mueres? No Creo que voy a morir Así que Tienes Hacha de mano No se le un hachazo Por favor Mierda Es lo malo De ese tipo Nunca me cayó bien Creo que le voy a dar su hacha A este Este si me cae bien No se No se Es el sable De acero Usa mejor La espada De hierro A esta clase No le afecta Los bonus De terreno Ya que pueden volar Así que No importa Si lo pongo aquí O si lo pongo en el bosque O si lo pongo en llano No le va a afectar Nada Así que Pues Lo mejor Será atacar De distancia Rayos También tiene Jabalina Pero ya Ya pasó Marcus Tú Lárgate Para acá Bien Ya llevo Media hora No es posible Pero Pues ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Bueno Tú le vas a hacer daño Bien Y tú La vas a rematar A jabalina Para que Tiene Objetos Lanza delgada Lanza delgada Muere Y bien ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Mejor a este Aquí Y aquí Acá Vete acá Tú Vente para acá Tú también Tú Marcus Lárgate por ahí No sé Vete a leer Una revista Que todavía No te puedo quitar Del equipo Uy Va a doler Bien Tres stats Eso es bueno Rayos Estúpidos arqueros Aléjense Aléjense De mi pony Con alas Bien Ahí está ¿Quién pondré? ¿A quién pondré? ¿A quién pondré? Pongo esta de acá Por si acaso Y es de acá Perfecto Mientras Acerco a estos tipos Por acá Aquí necesita Que lo acude más A ver Si está curado Está curado Si ya está acá Ese tipo Pero en fin Muy bien Prácticamente Como no puedo hacer Ningún fail Aquí en este juego No Prácticamente Casi no puedo decir Burradas Pero pues Eso sí Si se me ocurre algo Si se me ocurre algo La random Les diré Alguna burrada A ver No sé Hayos ¿Qué le alcanzo a matar? No A ver No está el otro Que tiene hacha Tú vente por acá Tú dale el hacha De mano Ahí tiene H de mano Y H No está Es el hacha De cero Prefiero este tipo Que este tipo Y A ver Veamos 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 Cuánto le puedo bajar 9 Vamos a ver Si yo la puedo matar 5 por 2 10 88 De probabilidad Así que Será muy raro Que lo esquive Bien Ah Pero se me olvidaba Que se puede lanzar Cositas Bien Marc Marc Oi Roy Tú vente por acá Y Creo que ya Miss Y ataque crítico Adiós Ok Au Solo por eso Lo voy a matar Con este mismo Bueno Primero Déjale abajo Algo de vida 8 por 2 Son 16 Ay Ah Rayos Hizo crítico Como rayos Quieren que le suba A otros personajes Y hacen críticos No Ahí Ya le subo vida Tendré que usar Este es Un Mercenario También Mercenario Contra mercenario Así que Lo mejor Será Tú Me estorbas Voy a mandar Este por acá Primero Lo mando Por acá Bien Tú Entro para acá A ver Primero Este tipo Quiero saber Cuanto tiene De movimiento Este tipo Bien Hasta acá Supongo que este Tiene más avance Que ese Por lo tanto Ahí está Espérame Para acá Lo arqueo De este apoyo Como son Como son Como son Bien No vamos A este tipo Este lo mandamos Para acá Marcus Tú vente Para acá Por si te necesito O sea Necesito Me refiero A rescatar A alguien No Precisamente A usarlo Yau Bien Ahora me vengo Por acá Tú Te rematas Puede que falle Tiene 44% De probabilidades Si falló Y hizo crítico Bien Nivel 2 Rayos Los stats Qué mal Queda Este Luchador Y este arquero Así que Luchador Contra luchador Toma alguien De rango A ver Objetos ¿Qué le pongo? Está bien No lo pongo Este de aquí No Aquí Tú la cubras Ahí está Tú Entra por acá Y Tú Hacia acá Y ya Ahora se movió Pero estoy seguro De que Ese arquero Se va a mover No sé No sé No sé Por qué Estoy seguro De eso Ok Esperamos Para acá Para acá Para acá Para acá Y tú También para acá Tú Para acá Y tú Por acá Y ya Con detrás De este tipo Bien Bien No se mueven Así que Creo que Será una batalla De arquiros Pero primero Tengo que matar A este Sherman Se supongo Que ya estoy En el rango De ataques De starquero Así que Probaré Con lo siguiente Rayos Está bien Ya Muere 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 Lv up Más 1 stat Que coña Bueno Hechazo Tengo 50 Así que Es mitad Y mitad De que la tiene Fallé Muerte Pues Muerte Uy Vente por acá Rayos No me fijé En eso Por poquito Y la mata Vamos Cúrala 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 Bien Tú vente Por acá A este sitio Seguro Toda por venganza Lo voy a matar Con Contigo A ver Ahora sí Vengate Vengate Tú a lo que quieras Bien Y Pues Aquí A ver Quien tiene martillo Quien es el que tiene martillo Este es el que tiene martillo Así que A ver Veamos Este no tiene jabalina Si tiene jabalina Así que me voy Para acá Y Marcus Tú ráctete Para acá Por si te necesito Si es Marcus Sí Este no lo necesito No lo necesito Este quizás Sí Este Aún No sé Pero de otras maneras Bien Entonces Ay Cuando está Para acá Para que pueda curar Ahora sí Aquí tienes el martillo Feroz Así que dale un martillazo En la cabezota Que le duela Que le duela Que le duela Ambos tienen la misma probabilidad De darse el golpe Así que Quien sabe ver Quien atina Aquí en Bien Ahora Lo que hacía antes Voy Rescato Y cuál es rescatar Es este Me largo para acá Finalizo Hago esto Dejo que se cure un poco Hago Lo suelto Bien Puro Ahí está Pero Es nada Mejor que gane algo De experiencia Roy Y experiencia fácil Y listo Prácticamente Casi me aviento Una hora Jugando esta cosa Pues por eso Que los de fire Ando son bien largos No se puede terminar Casi siempre En un día Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Vamos Plata, plata Plata, plata Dame plata 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 Dame plata Plata, plata Plata Sí, sí Deja el sermón Y dame plata Ah, no me dio plata Ya que Capítulo 3 Ah Nada más deja que Termine esta cosa Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ah El malo Contra el bueno Es la única parte En la que sale sangre En todo este juego Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Es la única parte En la que he visto sangre Nada más en este juego Y nada más En una pequeña escena En la que este Ya está así Sí, sí, sí Sí, sí Finalmente me dieron Un ladrón Yupiri Bien Manos pegajosas Te me vas a ayudar Sí, sí, sí Pues rápido Bien Hasta aquí termina La parte 1 No de Fire Emble Sea Let's War Es que es tedioso Este Jugar un juego Con lag Pero Finalmente Ya está Pues lo veo en la siguiente Parte Que va a durar Menos Eso estoy seguro Porque ya les dije Que nomás voy a grabar Un capítulo Por vez Excepto esto Así que pues Aquí está Todo ya Bueno, nos vemos Y Há Há Há